Estuvieron desde ayer Ya se fueron a acostar El amor me está esperando Y no se me va a escapar La pasión está bailando Y la quiero acompañar Ese amor que están buscando Hoy lo pienso coronar ¡Qué triunfo nos ha caído! ¡Qué triunfo nos ha caído! ¡Tran solado alcanzaré! ¡Sigue flores, flores, flores! Todos queremos ser millones de años Será duro ser fácil no decir ¡Somos bajamos desde el sueco de la ciudad! ¡Corre! 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 ¡Porque no puedo recuperar una pelota ahí! ¡En el Tampoco de Estudio, Perú! ¡Sentiendo toda la salida de Ecuador! ¡Estaba claro que los centrales ¡Fueron tan puñeros! ¡Fueron tan seguros! ¡Y cuando aparece! ¡Cuando aparece! ¡Cuando aparece! ¡Apareció otra vez! ¡Apareció otra vez el 20! 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 ¡Porque hay un día que se va a pasar! ¡Apareció esta vez el 20! ¡Apareció otra vez el 21! El amor es para todos Una misma realidad No lo cuidas cuando llega Pero yo ahora sí sé Días que desdías malo Siempre siento pena nada Hoy me toca estar arriba Hoy me toca celebrar Luis se viene con Paolo Iba Paolo por el cielo, con Chita Iba Paolo y pasó otro Por el medio, por el medio El segundo, aquí está el segundo El segundo, el segundo, el segundo Fue, y ahora lo está No lo sabía Por favor, será Por ser fácil no se va Por favor, 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 no se va ¡Olé, olé, 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 olá, olé, olá, 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 ¡Nada alcanza de él! ¡Qué buena salida! ¡No hay tu mar en el favor! ¡Y favorito! ¡Y favorito! ¡Y favorito! ¡Y la primera que tocó! ¡Pagamos el raso pincón! ¡Ya recibió y desilió! ¡Y favorito! ¡No hay necesidad de romper el volto! ¡Perú lleva el resultado! ¡Su superioridad será! ¡Y favorito! ¡Y favorito! ¡Qué triunfo hemos sacado, Ramón! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Para seguir gritándolo! ¡Buenas noches a todos los peruanos! Este triunfo histórico, emocionante, este triunfo que a muchos nos ha hecho llorar, que nos ha quebrado, que nos ha detenido 10 minutos terribles viendo cómo acababa el partido, este triunfo histórico. Ayer hablábamos con el mismo equipo, con Erick Osores, con Richard Lapierde y con toda la gente del programa, de que los partidos hay que jugarlos, decía Erick, de que claro, había una historia adversa cuando se iba a Quito, no se había ganado nunca de manera oficial. Hoy este equipo, que ya rompió seguramente una mala racha en Asunción, que ya se le ganó a Brasil en la Copa América y que hoy estamos más cerca que nunca, todos muy emocionados, hoy este equipo jugó como había que jugar y se le ganó a Ecuador, rival directo, este triunfo vale 6 puntos. ¡Arriba, Perú! ¡Perú! ¡Estamos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Richard! ¡Buenas noches, Erick! Primera impresión, primera palabra, no sé qué es lo que quiera decir usted, Erick. ¡Buen ganado, bien ganado! ¡Buen ganado! A ver lo que yo quiero decir, se ganó bien. A mí me gusta que el equipo no se tropiece con un resultado, sino que hoy día el equipo tuvo carácter, juego, personalidad, reacción. Fue a buscarlo, como decías. ¿Y perdón, cuál? Fue a buscarlo, como decías. Fue a buscarlo el partido y había que jugarlo así. Y bueno, esa dosis de dramatismo, la verdad que todos la sufrimos. Todos, todos. No, si no era... Es que vale menos, creo, el triunfo. Si no hay ese ni... Si no se sufre. Nos sufrimos con Bolivia en el último minuto y ahora fueron 14, 15 minutos horribles. Casi que... Richard, tu primer concepto. Hola. ¿Cómo estás? Claro. Sí, simplemente... Simplemente es histórico, ¿ah? Por favor. Por favor. Más respeto. Claro, claro. Gracias. A Erick no le hacen bulla, a mí me hacen bulla. ¿Cómo van a hacer eso? Por favor. No. Señor de la piedra. Sí, simplemente histórico. Este es uno de esos partidos que va a caer en la historia y que nuestros hijos, nuestros nietos van a recordar. Nunca se ve en el quito. Yo la vi. Y yo creo que las dos fechas que restan resisten poco análisis porque esta selección ha demostrado que a pesar que los números indican otra cosa, que el nivel futbolístico indica otra cosa, hay confianza y rompe récords. Tú hablabas de Brasil en la Copa América, 41 años que no se le ganaba en un partido oficial a Brasil, esa selección lo hizo, nunca se ganó en Asunción, esa selección lo hizo, nunca se ganó en Quito, esa selección lo hizo desde el 97 que Perú no ganaba y era la única vez en la historia que lo había hecho, tres partidos consecutivos por eliminatorias. Y Perú acaba de sumar hoy su tercer triunfo consecutivo por eliminatorias. Y con rivales muy complicados. Con Venezuela se perdía 2-0, se empató, con Uruguay se perdía, se volteó y bueno, ahora contra Ecuador. Perú después de, o sea, solamente perdió con Brasil. Después, no, después de los seis partidos, Perú perdió con Brasil, que Brasil le ha ganado a todos. Hoy no pudo con Colombia en Colombia. Ha rezado Colombia. No sé por qué ha venido una camaleónica. Y no, y dos, dos fechas en las que todos han jugado un poco para nosotros. Todos, todos. Era increíble. Como nunca antes. Era increíble. Yo miraba los partidos y no podía creer cuando me estuvo con Venezuela y dije, no, aguanta, aguanta, aguanta. Gol de Venezuela. De ahí, yo quería que Uruguay le gane a Paraguay, porque algunos decían, no, que Paraguay, no, Uruguay le gane. Uruguay está clasificado. Bolivia. Uruguay está clasificado. Sobre Bolivia con Chile. Sobre Bolivia con Chile. Y los rivales directos de Perú, que era Chile y Argentina encima de la tabla, perdieron bueno, y Argentina dejó dos puntos increíbles. Y Chile también, claro. Y los otros rivales que se distancian, Paraguay y Ecuador, que se van un poquito más atrás. Casi eliminados. Y 21. Ecuador y Paraguay casi eliminados. Complicado. Yo estaba haciendo, pues, mirando las fechas, y si Chile y Ecuador no hay ganador, Chile no gana el partido, Chile no gana el partido, y Colombia elimina a Paraguay, Perú podría llegar solamente con tres puntos. Perú tiene un rival directo, que es una final contra Argentina. Correcto. Yo creo que Perú necesita cuatro, y empatar contra Argentina, no cuatro que sea, este... No hay otra forma. Claro, la ecuación es... Empatar con Argentina. Empatarle, o bueno, obviamente ganarle a Argentina, ¿no? Porque es el rival directo. Y no va a permitir, si Perú no pierde en Buenos Aires, la primera ecuación es que Argentina no lo va a pasar a Perú. Y en la última fecha Argentina va a llegar debajo de Perú. Y Argentina va a ir a jugar con Ecuador. Y Argentina va con Ecuador. Ahora, hay que ser sinceros, hay que felicitar el trabajo de la federación por esos tres puntos que ganamos con Bolivia. También. También, también hubo trabajo dirigencial. También. El señor García Páez. Ya hay quienes están especulando. Y otra cosa importante. O sea, Perú, yo siento que puede ir a jugar, puede perder con cualquiera. Pero puede ganar con cualquiera también. Correcto. Y va, y puede, y va, y va a jugar a Argentina. Si Perú le gana a Argentina. Chao. Prácticamente Perú está. Prácticamente. Hoy me acordaba de ti en la tarde porque... Hoy. Al bañarse, al bañarse. No, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Por favor. ¿Por qué? Y fue toda la tarde. A toda la tarde. ¿Se acordó de la chicharra? No, porque el domingo, el domingo, a ver, cada uno es dueño de su, esclavo de sus palabras. Yo dije el domingo que tenía que tapar Carballo y que tenía que jugar a víncula. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Y esa era mi lógica. Yo, yo habría hecho eso. Y tú decías ayer, no, pero Gareca ha sido consecuente, ¿no? No le importa el militario. Va a volver al corso, no, va a darle a casa y a darle a casa. Y murió en la suya. Y le salió. Hoy le salió todo. Salió todo. Los cambios. Hoy tú hacías una encuesta en todo el Perú en el primer tiempo. Y probablemente mucha gente te pedía Farfán como primer cambio. Sí, claro. La gente te pedía Farfán y la gente te pedía Carballo. Oye, le salió todo. Porque casi he dicho que era partido, corso, con un goberon partido. Impecable. Llegó a todo. Y cuando cambió, la gente decía que entre Farfán y no. No. Entró Cartagena, partidazo de Cartagena. No me hizo caso. Y entró Hurtado y la primera fue gol. Gol. O sea, todo bien. Todo bien. Y entró Santa María y sacó un jugador en el cuerpo para que no meta el gol. Santa María también. En momento caliente del partido entró muy bien. Cartagena entró como si hubiera jugado 20 partidos. Cartagena es extraordinario. Yo voy a hablar seriamente con Careca por no hacerme caso por el Farfán. Estoy molesto con él. Hay que tener miedo por Argentina. Hay gente que... Justo hoy también pensé en ti hoy día, Erick. ¡Ah! 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 Meru estaba parado cantando el himno nacional y Erick había dicho mucho, creo que durante todo el día lo había dicho. O sea, los partidos no se pierden y se ganan antes. Hay que jugarlos. Ecuador es un gran rival. Es un equipo muy complicado. Yo estaba asustado por un jugador en específico. Cada vez que la tocaba me preocupaba, que no boba. Porque es alguien que todos le dan la bola para comenzar a jugar y abre para acá, abre para la izquierda, juega suavecito. Corre así, pero te arma todo el juego. Y yo decía, es verdad, es un equipo difícil, pero se le puede ganar. O sea, y se le podía ganar. Y había un momento de Perú en que tú decías, pueden entrar tres en este momento. De ahí Perú se complica solo como siempre también. Aparte de no manejar. Gonzalo Duñez, qué pesado. ¿Qué cosa quiere, Gonzalo? Que también a mí me está llamando, no lo estoy contestando. ¿Quiere comentar? Ahora, hablando de pensar, de pensar en... ¡Venga, venga, venga, Gonzalo! ¡Girale a Gonzalo! ¡Gonzalo, buenas noches! Escuchen, perdemos con Argentina y no pasa nada. ¡Voluz, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Voluz, Gonzalo! ¡Voluz, Gonzalo! Gonzalo, por favor, pero... ¡Los once machos! Gonzalo, Gonzalo. Ahora, chino, tiene que hacer campaña para que los conciertos no vayan al Estadio Nacional, pues. Es verdad, es verdad, porque... El Perú va a el repechaje... ¿Y el Concierto de Bruja Grinder?